Hola, hola, estimados amigos de Practicates, una vez más volvemos a reencontrarnos aquí en medio de la plataforma para conversar con ustedes, comunicarnos y poder revisar el libro del nuevo conductor profesional. Hoy día nos corresponde aproximadamente revisar el libro nuevo conductor profesional en la página 70 en adelante, donde quedamos en la legislación de tránsito, estamos viendo todos los factores que pueden perjudicar a los conductores en sus capacidades de conducción. Uno de ellos viene siendo el alcohol, las drogas, los estupefacientes, todo lo que va influyendo en los procesos de las capacidades del conductor en forma negativa. Uno de ellos también, parte del porcentaje mayor de los siniestros de tránsito, viene siendo la velocidad. Entonces, dentro de los factores de las velocidades, dice que el vehículo en movimiento va a acumular una energía cinética que está en función de la masa y de la velocidad. Si la velocidad se multiplica por 2, ¿qué es lo que pasa? La energía cinética lo hace por 4. ¿Por qué damos esta iniciativa, esta introducción? Porque cada vez que vamos en la conducción nos vamos a tener que dar cuenta que para detener el vehículo vamos a necesitar cuatro veces más que el tiempo de reacción. En este caso, separar la reacción con el frenado. Ambas nos llevan a un conjunto de suma de una distancia total de detención, pero tenemos que saber como conductores que cada vez que nos hablan de distancias de detención tenemos que separar la reacción con el frenado. La reacción, la distancia de reacción, viene siendo el desplazamiento del vehículo en el segundo que se demora el conductor aproximadamente en percibir el peligro, sacar el pie del acelerador y presionar el freno. Eso se va a llamar distancia de reacción. ¿Cuánto es el tiempo, puede preguntar usted, de reacción del conductor? Como promedio es un segundo. El vehículo continúa en las mismas condiciones sin variar su velocidad. Atento con eso. No varía la velocidad del vehículo. Cuando frena el conductor, aprieta el pedal del freno con su pie, entonces recién comienza a efectuarse la distancia de frenado. Hasta que se detiene por completo el vehículo, ese proceso de distanciamiento, esos metrajes se van a llamar distancia de frenado. ¿Quiénes influyen ahí? Influye el vehículo en su capacidad, como peso, como frenos, como tren delantero, neumáticos en buen estado, calzada, estado de la calzada, puede ser resbaladiza o puede ser no resbaladiza y situaciones atmosféricas. Entonces es un núcleo de componentes que van a interferir en la diferencia del metro o el metraje de acuerdo a la distancia de frenado. Ambos totales de metraje, ya sea en la reacción del conductor o en el frenado del vehículo, se suman y eso nos da la distancia total de detención. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que aprovechamos de saludar a Benjamín, que se incorpora con nosotros, a Jaime, a Eduardo, Rodrigo Donoso. Hola Rodrigo, esperando que te encuentres bien. Ya un alumno está con nosotros hace ya algunos días. Así que los saludamos a todos los que están también con código de usuario y los que nos ven en las redes sociales. Vamos a compartir la pantalla de lo que vamos a ver el día de hoy. En su aparato tecnológico debería estar apareciendo, debería estar apareciendo los factores que influyen en las capacidades del conductor y uno de ellos es la velocidad. La velocidad es muy importante en nuestra conducción. No debemos pasar de lado. Dice la sextaística que por no respetar la velocidad razonable y prudente, por no respetar la velocidad indicada en la vía pública, es porque se realizan los mayores siniestros de tránsito. ¿Para qué decirlo? Cuando estos van complementados, estamos hablando de la velocidad, van complementados estos factores negativos que influyen en las capacidades del conductor como el alcohol, las drogas, los estupefacientes, la fatiga, el cansancio, el estrés, etcétera. Entonces va a ser mayor la reacción del conductor. ¿Ya? Así que vamos comenzando a leer el libro El Nuevo Conductor. Para los que se están incorporando hace un poquito de rato, decirles que vamos en la página 170, como ustedes pueden ver en pantalla, donde nos habla la velocidad. Algo que recién estábamos conversando. Que cuando un vehículo en movimiento acumula una energía cinética, que está en función de la masa y de la velocidad, si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hace por 4. Por lo que va a necesitar aproximadamente 4 veces más espacio para detener el vehículo. La energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. Esto no hace sentido, ¿cierto? No hace ruido cuando nos habla de duplicar y cuadruplicar. Esto lo vamos a ir viendo en la clase de hoy o de mañana, en un complemento, en los ejercicios que vamos a tener que hacer físicos para ir dando a conocer lo que nos habla la parte teórica y la parte práctica de los ejercicios, más la práctica en funcionamiento cuando usted va en la conducción. La velocidad tiene una gran incidencia en los accidentes de carretera, ya que a mayor velocidad, mayor será el riesgo de los siniestros de tránsito. De ahí que a mayor velocidad, esto es como algo repetitivo, como cuando estudiábamos en un poco más joven, supongo yo, y nos teníamos que aprender algo de memoria. Esto es bueno, mire, irlo practicando de esta forma. A mayor velocidad, mayor será la distancia reacción. Se recorrerá más espacio mientras reacciona. A mayor velocidad. A mayor velocidad, mayor será la distancia que necesitamos para detener el vehículo. A mayor velocidad, mayor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante y esto se llama distancia de seguridad. Muchos ya la conocen, tres segundos aproximadamente del vehículo que me antecede y cuando el vehículo está paralizado, procurar ver los neumáticos del vehículo que me antecede para yo ir respetando y practicando la distancia de seguridad. A mayor velocidad, mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. A mayor velocidad, mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en un siniestro. Ya, se dan cuenta que la velocidad juega un papel fundamental. Tenemos que desglosar muy bien la definición de velocidad. La velocidad es la distancia que va a recorrer un vehículo en una determinada unidad de tiempo. Por eso no debemos desconocer nosotros como conductores que la velocidad es uno de los factores importantes en la conducción. Aquí ya entramos de lleno con el tiempo de reacción, la distancia frenada y la distancia de tensión. Para esto vamos a ir a la página de Práctica Test, en donde esta nos ayuda con un poco más de dinamismo para poder comprender lo que nos habla el libro del nuevo conductor en esta página que es la 171 en adelante. Tiempo de reacción. Cuando nos habla de tiempo, recordar que no nos está hablando de distancia, nos está hablando de cuánto me voy a demorar en reaccionar. ¿Qué es lo que dice el libro Nuevo Conductor y los expertos que calculan esto físicamente? Que el conductor tiene un promedio de reacción de un segundo. Los más rápidos en reaccionar sale como una óptima de 0,8. Los que son un poco más lentos, un poquito más de un segundo, a veces hasta dos cuando padece de un estado de shock, etcétera. Pero el tiempo de reacción proviene de que el conductor percibe un peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. ¿Qué nos dice acá? Miren, el periodo del tiempo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento correspondiente del vehículo, del freno, y eso se denomina tiempo de reacción. Decíamos que el promedio era un segundo, ¿cierto? Para no irnos más adelante y más atrás, vamos a hablar con el promedio. Sabemos que hay gente que es más lenta en reaccionar y conductores que son un poco más rápidos. La distancia de frenado viene siendo el desplazamiento del vehículo después de haber presionado el freno. Por eso tenemos que saber separar la distancia de la reacción y la distancia del frenado. Ya decíamos que la distancia de frenado es el desplazamiento del vehículo en metros. Después vamos a explicar por qué se lleva metro. es el desplazamiento del vehículo en metros posterior a haber pisado el freno, ¿cierto? Hasta que se detiene por completo el vehículo. Y la distancia de detención que muchos le agregan como para no perderse, le agregan la palabra total al último. Distancia de detención total es aquella suma de la distancia de la reacción y de la distancia de frenado. Ya les voy a ir repitiendo constantemente esto mientras vamos en la clase, porque así a usted le queda mucho más grabado de lo normal. Aprovechamos de saludar a David, que se incorpora con nosotros en la clase de hoy. También tenemos a Benjamín, a Jaime, a Rodrigo y los que están con códigos de usuario. En nombre del equipo de PrácticaTest les mandamos un cariñoso saludo. Hablando del estado físico y psicológico del conductor, del correcto estado psíquico del conductor, de la experiencia de la formación, depende en gran medida su capacidad de selección de información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o riesgo. La habilidad, la capacidad de respuesta con precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada en el tránsito. Hay muchos que son hábiles, tienen mucha técnica para conducir. Conductor experimentado. En el caso del conductor experimentado y con una buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción es aproximadamente un segundo, tal como lo estamos conversando hace un tiempecito atrás. Saludamos ahí a quien se va incorporando también con un aparato Lenovo, ya. Ahora si nos dice el nombre podemos identificarlo para, en caso de que nos pregunta alguna duda, consulta, podamos ir hablando con él. Muchas gracias Javier. Javier Durán se encuentra con nosotros en ese equipo. Cambiamos el tiro. El nombre de Javier. Gracias Javier. Entonces decíamos que estamos viendo la capacidad del conductor en lo que trata de la reacción, frenado y distancia total de tensión para los que se están incorporando. Recién vamos viendo el tiempo de reacción. En un estado físico y psíquico decíamos que es fundamental la experiencia y la formación del conductor en esto. La habilidad también es fundamental. El conductor experimentado tiene como promedio un segundo. Estos son datos muy importantes porque son posibles preguntas de examen en la prueba. Depende de cada persona. Sí, el tiempo de reacción depende de cada persona. Es más, depende, puede variar, puede variar hasta en mí mismo. Cuando voy conduciendo puedo tener mejor reacción en un momento y peor reacción en otro momento. Puede variar. No siempre es la misma reacción porque trata de tiempo. Entonces dice depende de cada persona. El tiempo de reacción depende de cada persona pudiendo variar incluso en una misma según las circunstancias del momento. No es que si está estresado, ha tenido problemas, está con depresión, etcétera, que no debería tratar de conducir con depresión. Pero hay algunos que lo hacen igual y estando con medicamentos estupefacientes que lo tienen más lento. A veces también es importante autocriticarse, no automedicarse, autocriticarse para ver si puedo conducir o no. Y la mejor recomendación es consultarlo con su médico de cabecera. El vehículo sigue avanzando. Eso es muy importante en la distancia de reacción. El vehículo sigue avanzando porque durante el tiempo de reacción continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. ¿Cierto? Sigue avanzando. Entonces aquí viene una pregunta. A ver, tenemos varios en el chat. Yo con dos que me respondan voy a hacerle al tiro la pregunta de rigor. ¿Quién creen ustedes que se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Quién se desplaza más en la distancia de reacción? A ver, con dos que me respondan en el chat yo le estoy dando al tiro la respuesta. Escuchen bien la pregunta. ¿Quién se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Javier Durán nos responde un camión cargado. Nos responde en el chat. A ver, ¿quién más se atreve? ¿Quién más se atreve? A ver, ¿quién se desplaza más en una distancia de reacción? Piénselo bien. ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Ya, nos vamos a quedar con la respuesta de Javier Durán para analizarla. Miren lo que tengo Javier y los que están en sintonía. Miren lo que tengo destacado. El vehículo sigue avanzando en el tiempo de reacción. ¿Cierto? Porque eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el tiempo de reacción. ¿Cierto? El vehículo sigue avanzando, dice, durante el tiempo de reacción. El vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. Entonces, ¿quién se desplaza más en una distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Ambos. Ambos se desplazan lo mismo. Les cuento por qué. Porque el vehículo, la masa del vehículo, la energía cinética, la potencia que trae el vehículo, la fuerza de inercia que trae el vehículo todavía no produce ningún efecto porque viene a la misma trayectoria y a la velocidad hacia el riesgo detectado. Todavía no frena porque se está hablando de una distancia de reacción. ¿Quién participa en la reacción? El conductor. Por lo tanto, percibe peligro. Recuerde, mire, saca el pie del acelerador y presiona el freno. El tiempo de reacción es el periodo de tiempo transcurrido desde que se percibe la información del peligro hasta que tomamos una decisión. Tomamos la decisión. ¿Cuál es la decisión que tomamos aquí? Sacamos el pie del acelerador y actuamos sobre el elemento correspondiente del vehículo. ¿Cuál? El freno. Y eso se denomina tiempo de reacción. Entonces, ¿quién se desplaza más en el tiempo de reacción? Un camión cargado, un vehículo boliviano, ambos por igual, porque todavía no participan los vehículos. ¿Quién participa? El conductor. ¿Cierto? ¿Se entiende bien? ¿Cierto? Si alguien no lo entiende, por favor, escríbame en el chat para explicárselo de mejor forma. Recuerde que el tiempo de reacción todavía usted no frena. ¿Ya? Es el periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información o peligro hasta que tomamos una decisión de sacar el pie del acelerador, desacelerar y actuamos sobre el elemento correspondiente del vehículo que se llama freno y eso se denomina tiempo de reacción. Ya. Ahora, si la pregunta fuera diferente, ¿quién se desplaza más en la distancia de frenado no de reacción? Ahí sí concuerdo con Javier Durán, que nos dice un camión cargado. Pero en la reacción, todos iguales. Miren, el vehículo sigue avanzando, cualquiera de los dos, durante el tiempo de reacción y el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. ¿Ya? Imaginemos que un vehículo cargado va a 60 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos el primer dígito, el 6, lo multiplicamos por 3, 18 y esa es la distancia de reacción, ¿cierto? Del vehículo cargado. ¿Qué pasa con el vehículo liviano? Un vehículo liviano, pequeño, va a 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Multiplicamos el 6 por el 3, 18 metros en el tiempo de reacción. O sea, se desplazó lo mismo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. ¿Ya? Alguien que me ponga ahí que entendió para que sigamos. Porque es importante ir avanzando en esto, pero también hay que producir una detención para ver si estamos avanzando correctamente. ¿Ya? Tiempo de reacción es del conductor. Tiempo de frenado, climatización, vehículo, estado de la calzada, etc. Neumático. El tiempo de reacción puede aumentar por factores que se retrasan la respuesta como pueden ser. Gracias, Javier, por tu respuesta. El tiempo de reacción puede aumentar por factores que se retrasan o que retrasan la respuesta como pueden ser la edad del conductor. Cuando es una edad avanzada, ¿qué nos dice el libro nuevo conductor acá? ¿Qué puede tardar la reacción del conductor? A lo mejor no va a ser un segundo. A lo mejor va a ser un segundo y medio. Es más lentito. La fatiga y el sueño. El alcohol, por supuesto, y las drogas y los medicamentos. El calor y el exceso de la calefacción interior. Las comidas abundantes y pesadas. Las enfermedades, el estado de ánimo y el estrés, etc. Hay muchos más como los estupefacientes, las drogas que aparecen ahí y muchos más como todos los factores que pueden interferir en las capacidades del conductor. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Vamos ahora con el frenado. ¿Se dieron cuenta? Tiempo de reacción. Esto acuérdense, nunca se les olvide. Tiempo de reacción. Conductor. Frenado. Vehículo. Estaba la calzada. Clima. Pavimento mojado. Etcétera. Vamos con la distancia de frenado ahora. Dice la distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene por completo el vehículo. Todo eso se va a llamar distancia de frenado. De acuerdo a la velocidad que vaya el conductor, lógico, es lo que se va a desplazar el vehículo. Por ejemplo, más involucrado su peso, involucrado el estado de la calzada, involucrando los neumáticos si están lisos. Imagínense. Imagínense la calzada a veces. Antiguamente las avenidas o calles, la zona urbana, eran de adoquines. Imagínense cuando llovía. Y los neumáticos no tenían la misma perfección que tienen hoy día de autonomía. En los servicios de ABS también, en los servicios de cada vehículo que cada vez la tecnología le va dando una mayor autonomía al conductor. Por ende, por ende, la distancia de frenado antiguamente era mucho mayor a la de hoy. Pero esa se va calculando de acuerdo a la velocidad. Cuando se duplica la velocidad, se cuadruplica el frenado. Entonces, ya más adelante lo vamos a ver numéricamente. Primero tenemos que estudiarlo en la forma de que tenemos como conocimiento y después lo vamos a ir ejercitando. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión ya de frenar, actuando sobre el elemento adecuado que es el freno, ¿cierto? Si las condiciones del conductor y la vía son óptimas y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo va a necesitar un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad de frenado del vehículo hará que aumente esa distancia, que depende de la velocidad, el estado de la vía, el estado del vehículo y el estado del conductor. ¿Se da cuenta? Y a diferencia que en la reacción era solamente el estado del conductor, no era el estado del vehículo. Por eso cuando preguntamos la diferencia entre el camión y el... es solamente una pregunta capciosa. Es para que el alumno entienda que el vehículo no participa en el frenado. En la reacción, perdón, sí participa en el frenado. En la reacción solo participa el conductor. El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. Pero, mire, fíjese. Es muy importante un correcto mantenimiento de los sistemas de frenado y suspensión del vehículo. Tren delantero sobre todo. Da un ejemplo acá en el libro Nuevo Conductor. Dice, los amortiguadores que están en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. También es una posible pregunta de examen. Un conductor experimentado, ¿qué es lo que hace? Siguiendo los principios de la conducción a la defensiva, se va a anticipar a posicionar el pie sobre el freno cuando identifique algunas luces, algunos indicios que le hagan sospechar cualquier riesgo. Reduciendo con ellos considerablemente la distancia de frenado. Lógico. ¿Qué es lo que hacen los conductores experimentados? Cuando ya perciben, porque después uno ya se pone más... Un poquito más pillo. Percibe de que puede haber un siniestro de tránsito o que algún conductor me va a tapar la vía o que se puede cruzar un peatón, etc. Muchas situaciones que pueden haber en la conducción. ¿Qué es lo que va percibiendo el conductor experimentado? Al percibir estas situaciones, ¿qué es lo que hace? Saca el pie del acelerador inmediatamente y espera a ponerlo en el freno. Eso le va a llevar a reaccionar en mucho menos de un segundo. Miren. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana el conductor en las distancias recorridas cuando se anticipa a esto que es normal de reaccionar en un segundo? Miren. A 50 kilómetros por hora, la distancia ganada son 9 metros. A 50 kilómetros por hora. Lo normal es que el conductor reaccione, perdón, se desplace 14 metros. ¿Cierto? Eso es lo normal. Pero si realiza la técnica que el libro Nuevo Conductor nos está enseñando, que es la distancia recorrida con el pie que ya está frente al freno, nos vamos a desplazar 5 metros nada más a 50 kilómetros por hora. Ahora, si vamos a 80 kilómetros por hora, lo normal es que nos desplacemos 22 metros en el frenado. Pero si llevamos en la distancia recorrida y percibimos y el pie más o menos lo tenemos frente al freno, nos vamos a desplazar 7 metros. A 100 kilómetros por hora, lo normal es 28 metros. Y si llevamos el pie frente al freno, 11 metros. Entonces tenemos distancias ganadas según los diferentes tipos de velocidades en el cálculo. ¿Ya? Ya podemos diferenciar la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Cierto? Que la reacción siempre se lo voy a ir repitiendo para que nunca se le olvide cuando les venga una pregunta de esas capciosas que realizan en la CONACEPT. La distancia de reacción siempre va a ser diferente a la distancia de frenado. Ya que la reacción pertenece al conductor y el frenado, tanto como el conductor, se adhieren el vehículo, el estado de la calzada, el clima y todos los componentes que pueden llevar a un mayor desplazamiento del vehículo. Saludamos en pantalla a Benjamín, a David, a Enzo que se incorpora con nosotros, Javier, a Jaime y Rodrigo Donoso. Los demás están con código de usuario, así que los sigo saludando en general a cada uno de ustedes. Seguimos con la clase de hoy. La distancia de detención, ¿se acuerdan que hay algunos expertos que acá le ponen otro apellido como total? Distancia de detención total, para poder acordarnos que esto se refiere a la suma del desplazamiento en la reacción y del desplazamiento en el frenado, ¿ya? Entonces, tal como dice acá, la distancia de detención es la suma de las distancias recorridas durante el tiempo de reacción y distancia de frenado. Importante, en la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Acá tenemos un cuadrito donde podemos identificar lo normal que sucede con un tiempo de reacción de un segundo, como lo señala en la pantalla, a 50 kilómetros por hora, 14 metros de reacción y 5 metros de frenado, ¿ya? Importante que vamos viendo los colores que tenemos en pantalla, ya que los colores nos van a ir identificando a qué medida de desplazamiento corresponde. La distancia de reacción aparece en un tono aproximadamente amarillo, color mostaza. La distancia de frenado aparece en un color ya más anaranjado y la distancia total de detención aparece con un color rojo acá en este octágono, ¿ya? Entonces es importante saber que el 19 en este caso a 50 kilómetros por hora es la suma que se realizó de la distancia de reacción que fue 14 más la distancia de frenado que fue 5, dio una distancia total de detención de 19 metros. Ya después lo vamos a ver por qué se desplaza en metro. Es muy fácil. ¿Por qué se desplaza en metro y se calcula en metro? Porque la distancia de la velocidad de nuestro país se calcula en kilómetros por hora, ¿cierto? Al calcularla en kilómetros por hora, para llegar a un resultado de metraje tenemos que tomar como constante el segundo de reacción. Y el segundo de reacción se puede calcular paralelamente, para los matemáticos, estos lo saben, solo se puede calcular el segundo con paralelo a los metros. Entonces, después de tener una velocidad de kilómetros por hora, se transporta a metros por segundo. Es por eso que la distancia del vehículo se calcula en metros, porque está calculada la reacción en un segundo. ¿Ya? Vamos a seguir 80 kilómetros por hora, 22 metros aproximadamente de reacción y 27 metros de frenado, lo que hace un total de detención de 49 metros. A 100 kilómetros por hora, 28 metros de reacción aproximado, 49 metros de desplazamiento de frenado, hace un total de 77 metros de distancia de detención. Seguimos. Ok, vamos a los grupos vulnerables que lo vemos mañana. Hoy día tenemos que terminar el tema que estamos viendo de la legislación de tránsito relacionada con otros factores que van perjudicando las capacidades del conductor referente a la conducción, en este caso, que pueden ser el alcohol, la droga, estupefaciente, lo veíamos en pantalla hace poquito, fatiga, cansancio y por sobre todo la velocidad. Y en la velocidad donde estamos viendo este tema de la distancia de reacción, frenado y total de detención. Ahora vamos a ir a un cálculo que nos puede llevar muy rápido. Muy rápido, rápido, para poder entender esto. Mire, acá tenemos un dibujito en donde vamos siguiendo los procesos y los pasos de lo que hemos estudiado. Acá va el vehículo donde viene ya con una velocidad X. En este lugar el conductor percibe el peligro. No se alcanza a ver, pero ahí dice el conductor ve un obstáculo. El conductor percibe el peligro. Al percibir el peligro, desde ahí comienza la distancia de reacción. Porque acuérdense que un segundo. En ese momento que percibe el conductor, es el paso 1, porque son tres pasos, es el paso 1, percibe peligro. En el paso 2, calculemos que es por aquí, saca el pie del acelerador y en el paso 3, frena. Aquí arriba dice frena. Estos son los tres pasos de la distancia de reacción. En un segundo aproximado. Después que frena, se desplaza el vehículo de acuerdo a los componentes físicos de desplazamiento. Hasta que se detiene. Y esa va a ser la distancia de frenado. Distancia de reacción más frenado es la suma. El total de tensión. ¿Ya? Eso estamos claritos. Vamos ahora a cómo está resuelto en lo que se refiere. Aquí vamos a ver. Cómo está resuelto esto en lo que se refiere a cálculos físicos. Aquí es donde vamos a entrar en un tema que esto no aparece en el libro Nuevo Conductor, pero esto nos ayuda bastante cuando lo podemos ver en vivo y en directo. Así que yo voy a estar atento al chat. Atento para todas las dudas y consultas que nos quedan. Nos quedan 10 minutos de clase y nos quedan aproximadamente 15 minutos de ejercicio. Así que atentos, chiquillos. ¿Ya? ¿Quién más se incorporó? Héctor. Saludo, Héctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto le sirve a todos los conductores. A los conductores clase B. A los conductores clase A profesional. A los conductores clase C. A todos los conductores. ¿Ya? Entonces, en el color amarillo vamos a tener todo lo que está relacionado con la reacción. En el color verde vamos a tener todo lo que está relacionado con el frenado. Y en el color un poco rosado vamos a tener todo lo que está relacionado con la distancia total. O sea, la suma. Entonces, para calcular la reacción, lo primero que tengo que saber es la velocidad que tengo. Lo primero. Ya entramos en una práctica física. Después usted lo practica. Esto en la vía pública. Pero esta es una práctica física. Tenemos un. Ya tenemos un número que nos puede ayudar. Que son 60 kilómetros por hora. La distancia de reacción. ¿Cómo se calcula? La velocidad se multiplica por 1000 y se divide por 3600. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Una hora equivale a 3600 segundos. Por eso se saca la velocidad multiplicada por 1000 dividido por 3600. ¿Ya? Acá ya lo tenemos. 60 por 1000. 60.000 dividido por 3600. 16,6 metros. Esto lo podemos ir viendo directamente en pantalla para que usted también vea lo correcto. 60 por 1000 es igual a 60.000 dividido por 3600 nos da 16,6 periódicos. Por lo tanto, aproximamos a 17. Ya tenemos listo la distancia de reacción. Por eso es importante hacerlo de forma rápida. Que lo tenemos acá. 6 por 3, 18. O sea, se toma el primer dígito por, se multiplica por 3 y eso nos va a dar un aproximado muy cerca de la distancia de reacción. ¿Cierto? Acá nos da 18 y son 17. Entonces, no tenemos cómo equivocarnos cuando vamos a poner la alternativa correcta. Usted multiplica la distancia de reacción, el primer dígito por 3 y le va a dar muy cerca de la respuesta correcta. Ya, 18. Vamos con el frenado. ¿Cómo se calcula el frenado? Los entendidos físicos, porque este es un tema físico, dicen que el resultado del dr se eleva al cuadrado. Y ahora nos hace sentido cuando comenzamos la clase, ¿se acuerdan? Que nos decía que si se duplica la velocidad, la energía cinética se multiplica por 4. ¿Se acuerdan? Aquí estamos. Si se duplica 2 y 2 por 2 al cuadrado es 4. Entonces, en el resultado del dr se lleva al cuadrado. Gracias Enzo por tu comentario. Muchas gracias. Ahí nos dice, primera clase por medio de la plataforma. Excelente contenido. Muchas gracias. Ya estamos por terminar. Así que, atento. El resultado del dr al cuadrado nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el resultado del dr? 17 o 16, como quieran tomarlo. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer por 16. Como tenemos la calculadora de acá lista. Vamos a tomar el 16,6. 16,6. Por 16,6. Eso nos va a dar 275,56. ¿Se dan cuenta que aquí abajito ya tengo ya el resultado? Se los tengo listos. 16,6 por 16,6. Eso nos da 275,56. De ahí viene algo que aquí es donde muchos no comprenden por el momento, pero después le hace sentido. Se divide. Ese resultado se divide por 13,72. Miren. Que nos da 20,08. Que es el resultado que tengo acá. 13,72. Entonces ahí viene la pregunta de muchos. ¿Y de adónde salió ese 13,72? ¿Cómo me lo voy a aprender? No, si no importa que no se lo aprenda. Lo que yo, más o menos, tengo que llevarlo a que usted pueda visualizar que lo que estamos enseñando en la plataforma de práctica test es correcto cuando le decimos que lo multipliquen por este y por este otro. ¿De dónde proviene el 13,72? Miren. Ley de Newton, 0,7. Neumáticos en mejores condiciones. Esa es la ley de Newton. Fuerza de gravedad, etcétera. De roce. Cuando está todo multiplicado acá. Los neumáticos es la ley de Newton. Eso se multiplica por la fuerza de gravedad, que es 9,8. Y también se multiplica por la energía cinética, que es 2 en los recuadros físicos. Usted lo puede comprobar. Si apretamos el resultado, nos da 13,72. Eso es lo que nos lleva a este resultado. 13,72 viene siendo una, si quiere ponerle un nombre, constante física de frenado. 13,72. Entonces nos da 20,08. ¿Cómo se calcula esto? Mire, si pudiéramos calcularlo rápido, lo haríamos así. 60 kilómetros por hora. 6 por 6. Porque es por el mismo número. 36. ¿Ya? Dividido por 1,8. 20. Uy, qué buena, profe. Nos dio justo. Sí. Pero ¿quién en la mente tiene el 1 dividido en 1,8? Es muy difícil. Está bien 6 por 6, 36. Pero dividido por 1,8. Pucha, que es difícil. Entonces no lo dividamos por 1,8. Dividámoslo por 2. Total, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos una aproximación. ¿Cierto? Entonces, lo vamos a hacer de la forma que les digo yo. 6 por 6, 36, dividido por 2, me da 18. Entonces, como me dio 18 acá, es una alternativa muy cercana al 20, que es lo que me van a poner en la alternativa. Entonces, cuando me da 18, yo voy hacia arriba y pongo la primera alternativa que se acerque más al 18. Y esta detención total de 37, es la suma del 17 con el 20. ¿Se acuerdan qué es la suma? Distancia total de detención es la suma del DR más el DF. 17 más 20, 37. Ahí tenemos cómo sacar un ejercicio. Vamos un poquito más rápido ahora a duplicar la velocidad. 120. 120. 120 por 1.000, 120.000. Dividido por 3. Dividido por 3.600, 33,3. En consecuencia es 34 o 33. Está bien, ambos. ¿Cierto? ¿Cómo lo puedo sacar? Miren, saquémoslo acá. Llevemos este mismo recuadro. Copiar. Lo llevamos acá y lo calculamos nosotros. Miren. Ya no es 6 por 3, sino que es 12 por 3, 36. ¿Cierto? Muy parecido a 34. Muy al filo. Y acá, llevemos la siguiente forma. 12 por 12. 144. Y 144. Dividido por 2. ¿Cuánto va a ser? 72. ¿Cierto? 72. Eso debería dar. 72. Nos vamos hacia arriba y nos da 80. Calculemoslo. Veámoslo. Vamos a la calculadora para que nos ayude. Ahí está. Miren. Recuerde que estamos con 120 kilómetros por hora. Ahí para que podamos ver todo el ejercicio. 120 por 1000. 120.000. Dividido por 3600, que son los segundos. 33,3. ¿Ya? Y 12 por 3, 36. Estamos bien. Estamos muy bien acercados a la primera alternativa de la reacción. Vamos al frenado. 33,3 por 33,3. Porque es por el mismo número al cuadrado. Acá me dio 110, pero es por los decimales. Miren. 33,3 por 33,3 por 33,3. Son 1108,89. Que es lo que les puse acá. Dividido por 13,72. Que es la constante física de frenado. Nos da 80,8. 80,8. Entonces tenemos una aproximación muy cercana. Es 72 hacia arriba. Hay algunos que lo calculan por 5. No está malo. Pero no está tan correcto. No está malo. Miren. Llevémoslo a cabo por 5. Miren. 8 por 5. 40. Oh, no queda tan bueno. Como ven. Son 72. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué, profesor, enseñan por 8 por 5? Yo les voy a decir por qué se enseña la reacción muchas veces por 5. Porque a 90 kilómetros por hora sí da. Miren. A ver. Déjenme ver si por acá la tengo a 90. La tuve que hacer para explicárselo a algunos alumnos. Miren. 90 kilómetros por hora. Pero súper rápido. Miren. Aquí lo tengo. Da 45 la reacción. Si nosotros lo llevamos a 25 por 5. Fíjese. Miren. 25 por 5. 25 por 25 es igual. 625. 5 dividido por 13,72 nos da 45. ¿Se dan cuenta? 45. Entonces. 9 por 5. 45. Nada que hacer. Pues ahí lo da justo. Por eso la gente se ha acostumbrado, los conductores, a calcularlo por 5. Porque una de las preguntas de la CONACED es por 90 kilómetros por hora. Entonces todos lo calculan por 5. Pero no estamos bien, a lo mejor, enseñando lo correcto. Si le sale 90 kilómetros por hora, hágalo por 5, le va a dar al tiro. Porque es 45 la reacción. 9 por 3, 27. 9 por 5 el frenado, 45. Estamos súper bien. Si la sacamos, como deberíamos sacar todas las velocidades, es 9 por 9, 81 dividido por 2, 41. Recuerde que no podemos dividirlo por 1,8 porque es muy difícil para nuestra mente. Miren, 9 por 9 es igual a 81, dividido por 1,8, 45. Ese es lo exacto. Ese es lo exacto. Pero la verdad es que nosotros tenemos que hacerlo mucho mejor, mucho más fácil para llegar a un resultado rápido. Ya, estamos listos para calcular reacción y frenado y total de tensión. Creo que ha sido rápido, ha sido fácil para todos. Entonces ahora vamos a ir a otra pregunta. Miren. Hay muchas veces que le va a aparecer una pregunta de esta índole. Cuando le pregunten por duplicar la velocidad. Hay una pregunta que dice. Ojo con esto. Dice si su distancia de reacción es 8 y su distancia de frenado es 10. ¿Ya? Miren, voy un poquito más atrás para que lo vean bien. Reacción 8 y distancia de frenado es 10. Eso le pregunta la CONACET. Pregunta. Si duplica la velocidad, ¿a cuánto aumenta la distancia total de tensión? Miren. Se lo voy a explicar al pico. Si la reacción es 8 y el frenado es 10. Aquí no me están diciendo que haga todo este ejercicio que hicimos acá. No, 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 no. Me están diciendo que ya lo calcularon. La reacción ya le dio 8. El frenado ya le dio 10. ¿A cuánto aumenta? Porque miren. Si la reacción es 8 y el frenado es 10. El total es 18. ¿A cuánto aumenta si duplica la velocidad? Ojo con esto. Cuando ustedes le pregunten por duplicar. Ustedes tienen que tomar el 8 y multiplicarlo por 2. 8 por 2. Y eso les va a dar 16. ¿Cierto? Porque se duplica la velocidad. Y en el 10. Usted tiene que tomar el 10 y lo multiplica por 4. Porque la reacción es por 2. Y el frenado es por 4. El frenado se cuadruplica. Entonces acá viene siendo 40. Son 56. 8 por 2. 16. 10 por 4. 40. Ese es el resultado final. Lo vamos a hacer mucho más fácil acá. Creo que lo tenemos por acá. Aquí lo tenemos en. Aquí lo tenemos. Acá tenemos uno real. Miren. ¿Se acuerdan de esta cifra? 17 y 20. La teníamos aquí. 17 y 20. Cifras reales. ¿Ya? Aquí. Aquí no se van a confundir. Cifras reales. 17 y 20. Miren. Duplica la velocidad. La reacción es 17. El frenado es 20. Entonces el total es 37. Pregunta. ¿A cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad? ¿Se acuerdan lo que tienen que hacer? La reacción es por 2. Y el frenado es por 4. La reacción vendría siendo 17 por 2 es 34. 20 por 4 es 80. 114. ¿Cierto? Vamos a verificarlo. Porque estamos hablando con datos reales. Miren. Entonces si estas eran 60 kilómetros por hora. Esta quiere decir que es a 120. Ahí arriba está. 120. 34, 80, 114. 34, 80, 114. ¿Se dan cuenta? Cuando les pregunten por duplicar la velocidad. La reacción es por 2. Y el frenado es por 4. Duplicar la velocidad. Cuando les pregunten por triplicar la velocidad. La reacción es por 3. 3. Y el frenado es por 9. Porque 3 por 3 es 9. Recuerden que es el múltiple denominador al cuadrado. Aquí tengo una tablita para que se recuerde. Cuando ustedes le digan duplicar la velocidad. La reacción es por 2. Y el frenado es por 4. Cuando le digan triplicar la velocidad. La reacción es por 3. El frenado es por 9. Esas son las dos que les pueden preguntar. Pero si usted quiere seguir aprendiendo. Cuadruplica es por 4. Frenado 16. ¿Quién duplica por 5? Frenado 25. 6, 36. O sea, si se da cuenta. Es un múltiple denominador al cuadrado. 2 por 2 es 4. 3 por 3 es 9. 4 por 4 es 16. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Espero que con esto, estimados amigos. Les haya quedado pero clarísimo. Ya vamos a ir con algunas 5 preguntitas nada más. Para que no se me estrese para mañana. Mañana vamos a hacer más preguntas. Pero hoy día vamos a ir solamente con algunas preguntitas relacionadas con el temario de hoy. Ya vamos inmediatamente a hacer las preguntitas del temario de hoy. Test. Ya chiquillos, a ver cómo estamos. Vamos a ver cómo vamos. Número 1. ¿Qué creen ustedes? Aprovechar de saludar a todos los que están con código usuario. A Benjamín también, David, Héctor, Javier, Jaime, Rodrigo y los demás con códigos. B significa la demarcación que se ve en la fotografía. No significa nada en particular. B, que es una pista para tránsito lento. C, que existe algún establecimiento para urgencias médicas de cercanía. D, que es una pista especial para vehículo de emergencia que deben ser despejadas ante la proximidad de esto. Letra D. Todos. Todos nos dicen letra D. Rodrigo, Benjamín, Héctor, Jaime, etcétera. Todos con letra D. Vamos a la 2. ¿Qué distancia puede recorrer un vehículo en marcha atrás por la calzada? 150 metros. Ninguna de las mencionadas. O 100 metros. ¿Cuánto es la autorizado? Héctor ya nos dice que ninguna. Benjamín de la misma forma. Nos dice que ninguna de las mencionadas. Y por interno también nos señala la letra B. Vamos a revisar. Correcto. Letra B. Vamos con la tercera. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Que hay un peligro desde que se pinche lo neumático, una curva en el camino, un pavimento resbaladizo o gravilla suelta. Rodrigo, Javier, Benjamín, pavimento resbaladizo. Seguimos con la siguiente. ¿Qué significa esta señal? 4,20. En 4,20 metros vía cerrada, más adelante ancho limitado en la vía, más adelante altura limitada en la vía. Letra C. Todos ustedes, letra C. Héctor, Javier, Benjamín, Rodrigo. Correcto. Tantado fácil, ¿eh? Usted va a dejar su vehículo estacionado en qué caso puede dejarlo con el motor funcionando. En ningún caso. Si la batería está descargada. Si en el vehículo va a permanecer una persona. O si va a estar estacionado a menos de 5 minutos. Todos. Ningún caso. Muy, pero muy bien. 6, la señal de un carabinero predomina sobre las otras formas de instruir el tránsito. ¿Cuál señal del carabinero indica advertencia que va a cambiar de posición? Si está con la vista del costado al frente con el brazo en alto, si está con la vista de espalda o si está de vista del frente y brazo abajo. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál señal del carabinero indica una advertencia de que cambiará de posición? Ahí todos dicen. Vista del costado o de frente con brazo en alto. Aparece en la pantalla. ¿Cómo nos vamos a equivocar? Pues chiquillos. Muy bien. Número 7. La ley de tránsito establece límites de velocidad máxima según las características de la vía y el tipo de vehículo. Sí, afirmativo. Tratándose de una calzada de una por sentido de circulación en una zona rural, rural, ojo, y no habiendo señales de tránsito que impongan otro límite, ¿cuál de los siguientes vehículos no pueden exceder los 90 kilómetros por hora? Los automóviles, los buses interurbanos, las camionetas sub, los buses, camiones y vehículos de transporte escolar. Letra D. Benjamín, Javier, Rodrigo, Héctor. Muy bien. Excelente, excelente. Y los vehículos, los automóviles en la zona rural, ¿cuál es el límite de ellos? Ay, 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 a ver. Pregunta capciosa. ¿Cuál es el límite en la zona rural de los vehículos de ellos? ¿Cuál será? Si acá dice que es una pista por sentido, a ver. Dice una pista por sentido. ¿Cuál será el límite de una pista por sentido para vehículos livianos, los automóviles? 100, dice Héctor. 90, dice Javier. David, 90. Sabía que se iban a equivocar. 100 kilómetros por hora, cuando es un sentido. Y cuando son dos pistas en el mismo sentido, 120. Para que lo chequen. Artículo 148 al 150. Ahí aparece. Vamos con la número 8. Para obtener el primer permiso de circulación de un vehículo, ¿cuál de los siguientes documentos es necesario presentar la copia y la factura? Toda la mencionada. Certificado de revisión técnica o homologación. Seguro obligatorio de inscripción de registro civil. Toda la mencionada, dice Javier. Toda la mencionada. ¿Quién más? Vamos a ver. Toda la mencionada. Vamos a llegar hasta la 10, pero mire. Quiero, quiero más o menos, eh. Quiero más o menos verificar si es que hay alguna pregunta de la índole de los que vimos hoy día. Es muy fácil esto. Muy fácil esto que hoy día. Pero voy a echar una miradita. Tengo muchas ganas de que aparezca una que nos hable de la... A ver, aquí tenemos un poquito más difícil esta, pero entre comillas. Un vehículo se aproxima a un cruce de las calles no señalizadas. No hay nada señalizado. Por la otra calle también se aproxima a un vehículo que pretende pasar el cruce. Entonces, acercándose por el lado derecho del conductor. En este caso, ¿quién tiene la prioridad para pasar? Letra A. El vehículo que viene por el lado derecho del conductor. B. El vehículo que va a mayor velocidad. C. El vehículo más grande. A ver. Letra A dicen todo. ¿Cierto? Estamos claros. Pero aquí yo voy a hacer una pregunta porque a mí me gustan las preguntas. Si el vehículo verde va a virar a la izquierda. Ya miren cómo estoy mostrando el mouse. Si el vehículo verde va a virar a la izquierda. ¿Cuál sería la secuencia de colores por proceso? ¿Quién pasa primero, segundo y tercero y cuarto? Si el vehículo verde va a virar a la izquierda. ¿Quién pasa primero, segundo, tercero y cuarto? Ayúntenle, a ver. ¿Quién pasa primero? El azul pasa primero, dicen. Si el vehículo verde va a virar a la izquierda. Javier. A ver, ¿quién más? ¿Quién pasa primero, segundo y tercero? Javier. A ver, Javier. Vamos, vamos, vamos. Piénsalo bien. Los demás. Díganme quién pasa primero, segundo y tercero. Héctor dice, sí, el azul por la izquierda. Ya. Se dan cuenta que se confundieron varios. El azul, dice Rodrigo. Mire, recién están respondiendo algo que tiene lógica. El vehículo que viene por el lado derecho, el conductor, es el que tiene preferencia. Eso están diciendo acá. Y si me dicen el azul, ¿qué pasa con el rojo si está a la derecha el azul? ¿Quién pasa primero entre el azul y el rojo? ¿Ya? Entonces, está virando el verde. Es el que pasa al último porque pierde preferencia. El verde queda al último. Pero queda el amarillo, el azul y el rojo. ¿Quién pasa primero? Bien, David. El rojo. Entonces, yo les voy a mandar acá, en un mensaje, ¿quién pasa primero? Primero pasa el rojo. Rojo. Después, ¿quién pasa? Rojo. Esa es la secuencia. Rojo, azul, amarillo, verde. Bien, Benjamin. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo eso. El que vira, pierde la preferencia. Por lo tanto, después pasa el rojo primero porque está a mano derecha. Después, ya pasando el rojo, queda entre el azul y el amarillo. ¿Quién está a mano derecha? El azul. Y al último pasa el amarillo. Y al último pasa el verde porque va a efectuar un viraje. Tiene que esperar. Bien, para ponérsela un poquito más difícil porque estaban muy fáciles todas, pues, chiquillos. Ya, estimados amigos de PrácticaTest, ha sido pero un gustazo haber estado con ustedes. Hoy día, en la plataforma, voy a dejar de presentar para poder despedirme en vivo y en directo de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su preferencia, por su atención y por, sobre todo, la participación que han tenido en la clase de hoy, que era necesario participar para poder comprender un poquito más de lo normal. Nos estamos reencontrando mañana para retomar este tema y para ir a los usuarios vulnerables. Gracias por sus comentarios, estimados amigos. Rodrigo, David, Héctor, Javier, Jaime, Benjamín y todos los que están conectados con Código de Usuario. Nos volvemos a reencontrar martes, miércoles, a las 6 de la tarde, revisando el libro del nuevo conductor profesional. Chao, chao, estimados amigos de PrácticaTest. Nos vemos mañana. Gracias, David, por tus comentarios. Nos vemos. Ahí sí. Gracias.